Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras que están comiendo un flimpaf. Y se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? Así que comencemos por el principio. El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor. Las ideas principales son expresadas de manera directa y concreta en el resumen. En la síntesis, en cambio, el autor se permite un análisis e interpretación más profundo del tema para producir una composición más personal sobre los conceptos de los autores en los que se basa. Por esta razón, la síntesis requiere un proceso intelectual más profundo donde la información debe ser reelaborada. Mientras que el resumen puede limitarse a destacar las ideas principales. Ahora pasemos a describir un poco más en profundidad lo que es el resumen. Que en resumidas cuentas es una versión corta que incluye las informaciones más fundamentales de un tema que suele ser largo y complejo. Puede presentarse de manera oral o escrita. En el resumen se suele utilizar las ideas principales del texto original. Incluso las palabras pueden ser las mismas, con el objetivo de no perder la esencia y el sentido que ha querido transmitir el autor. Muchas veces lo que se hace en el resumen es suprimir algunos términos que no sean esenciales para entender las ideas principales. En el resumen, el autor no tiene permitido añadir opiniones personales, deducciones o conclusiones a las que haya llegado. Que no estén expresamente formuladas en el tema que se ha resumido. La longitud de su contenido debe ser aproximadamente de un 25% o menos en relación con el texto original. Muchas veces se suele presentar a modo de introducción o presentación para transmitir la esencia del tema al receptor. Ahora vamos a destacar algunas características del resumen. En primer lugar debe ser preciso en la exposición de las ideas, presentando de manera clara y concreta de qué trata el tema en cuestión. Tiene que ser completo ya que tiene que abarcar todas las ideas más fundamentales del tema. Y por último tiene que ser lógico ya que todas sus partes deben estar organizadas, demostrando la relación entre cada idea. Ahora pasemos a describir lo que es la síntesis. La cual es una composición donde se presentan y relacionan las ideas principales, que se encuentran dispersas en un texto o en algo escuchado con anterioridad. Aquí el autor puede incluir opiniones personales sobre la composición original. Para poder escribir una síntesis se debe haber realizado un análisis e interpretación de los elementos del tema y presentarlo con palabras propias, siempre sin modificar la idea principal que quieren transmitir los autores. El autor de la síntesis tiene una mayor libertad en comparación con el autor del resumen, a la hora de escribir y desarrollar ideas propias. En la síntesis se pueden ampliar los conceptos y organizarlos según el criterio y el estilo de la persona que lo escribe. La síntesis puede servir de introducción a un análisis más profundo, como un trabajo de grado, o puede estar al final de un compendio de todo lo que se ha leído. También se pueden ver síntesis literarias al inicio de una obra, donde el autor expone sus apreciaciones sobre el texto o resume el contenido. La síntesis suele ser escrita y publicada por el mismo autor del texto del que surge, pues busca presentar las ideas generales de su trabajo, aunque también puede ser escrita por personas externas. Ahora pasemos a describir cuáles son las características de la síntesis. Originalidad, ya que el autor debe utilizar palabras y un estilo propio al momento de redactar. La libertad que esto conlleva, ya que el autor puede escoger el orden en que va a presentar las ideas, la longitud del texto, así como la manera en la que desea abordar el tema. Y por último, la investigación, ya que para poder redactar una síntesis completa, es necesario realizar una investigación sobre los conceptos que se abordan, para así poder llegar a una conclusión e introducir nuevas ideas. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que les den me gusta al video, que se suscriban al canal, y como ya saben, basta otro dato de color.